El pastor y el lobo Juan era un pastorcillo alegre y bromista, que cuidaba de su rebaño de ovejas en un monte. Un día se aburrió tanto que se le ocurrió ponerse a gritar con todas sus fuerzas. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Ahí viene el lobo! Los campesinos que estaban trabajando cerca de Juan, dejaron todo y subieron corriendo. Al verlos aparecer cansados y sudorosos, Juan soltó una carcajada. ¡Ja, ja, ja! Los campesinos vieron que el muchacho les había gastado una broma y volvieron muy enojados a sus tareas. Unos días más tarde, Juan repitió el grito de alarma con insistencia. ¡Auxilio! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo y se va a comer las ovejas! Aunque dudaron un poco, los campesinos fueron corriendo de nuevo y por segunda vez se vieron burlados por Juan. Así que se enfadaron muchísimo. Días después, ¡llegó el lobo de verdad! Estaba hambriento y empezó a comerse las ovejas. Juan volvió a llamar a los campesinos gritando muchas veces. ¡El lobo! ¡Ha venido el lobo! ¡Socorro! ¡Socorro! Los campesinos creyeron que era una broma, como las veces anteriores. Y nadie acudió al llamado de Juan, quien vio cómo el lobo acababa poco a poco con su rebaño. Cuando Juan les contó lo sucedido a los campesinos, estos le dijeron... ¿Qué querías que hiciéramos? Las personas que mienten no pueden esperar que los demás confíen en ellas. ¿Qué opinas de lo que le pasó a Juan el Pastorcillo? Escríbelo en los comentarios. Espero te haya gustado este cuento y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!